¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, el más favorito de todos. Muy fuera de lugar, el podcast que se pasa de la raya. El día de hoy tenemos a un invitado que muchísimos conocerán por lo que ha hecho, por lo que ha jugado. Sigue vigente, no jugando, pero sí está vigente ahí en transmisiones. El día de hoy tenemos a Moisés Muñoz. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, amigo. Un gusto estar aquí contigo, mi querido, el que entrevista. Es que llega y me dice, güey, no sabía qué era. Pero te lo juro que todos me dicen, güey, no sabía qué era formal y así. Sí, no, yo vengo con playerita de mezclilla y tú estás listo para los 15 años. No, yo vengo de los, yo vengo, la neta es que vengo de una peda. Vengo de una peda, ok. Vengo de una peda y pues caí, güey. Oye, te agradezco primero por estar acá. Gracias por invitarme. Ya hemos tenido contacto, Mo y yo. Fui también a su canal. Él también tiene un canal, por si lo quieren seguir. ¿Cómo se llama el canal? Muy MuTV. Muy sencillo. Muy MuTV, que tenía como 300 años que no subía nada, pero ya, ya está subiendo bastante. Abandoné, lo abandoné por tres años, más o menos tres o cuatro años abandoné el canal, pero ya, ya estamos de regreso. Activísimo. Sí, muy activo, así que vayan al canal. Chequen el reto ahí donde les pasé por encima aquí a los compadres, pero estuvo bastante divertido. Y, bueno, de pronto nos hemos llegado a ver en alguna otra ocasión. Estás, como lo acabo de decir, mucho en el fútbol todavía, ¿no? Que eso es algo muy curioso, güey. Que, a ver, tú terminaste gran parte de tu carrera, sí, en el América y luego estabas en Puebla, así, pero la terminaste bien arriba, ¿no? Te fue mejor al final que muchos de al principio, ¿no? Pues sí, por así decirlo. Terminé, terminé yo creo que en un buen momento. Exacto, eso. No quise retirarme, este, dando lástima o, no sé, en un mal nivel futbolístico. Entonces, mi idea, cuando salgo de América, yo honestamente quería retirarme de América. Claro. Siempre lo dije, este, y, y, bueno, lamentablemente no se pudo dar. Salgo de América, me voy a Chiapas, que fue para mí un gran reto. Y después de Chiapas se abre la oportunidad de ir a Puebla. Y estando en Puebla, a los inicios de, 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 de este, de este contrato, de esta aventura en Puebla, es cuando me pongo a analizar y a pensar todo lo que había sucedido en mi carrera, todo lo que había hecho, lo que había logrado, los tiempos, sobre todo, que había perdido con mi familia. Claro. Tantas cosas que uno sacrifica como futbolista, cumpleaños de los hijos, en algunas ocasiones, navidades, años nuevos. Que ahorita todavía están morros, ¿no? Fechas hizo. Más o menos. Exactamente, ya son adolescentes. Pero fechas importantes en las cuales tienes que estar ahí como padre, por el fútbol, me los había perdido. Entonces ya mis hijos estaban creciendo, ya se estaban convirtiendo en adolescentes. Y, y bueno, la decisión la tomamos junto con mi esposa, de decir, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero seguirme perdiendo más momentos con mis hijos. Antes de que se vayan de la casa, pues quiero convivir con ellos, estar con ellos. Entonces, si no, después me puedo arrepentir de esto. Sí, total. Total, en el fútbol ya había logrado, de alguna manera, lo que me había propuesto. Lo único que me quedó, de alguna manera, por alcanzar fue el Mundial. Pero ya tampoco estaba en condiciones de llegar al siguiente Mundial. Entonces, pues tomamos la decisión de retirarme. Y yo creo que fue una buena decisión porque al mismo tiempo me permitió hacerlo en un buen momento. Y perseguir otros objetivos, otros sueños, otras metas, una vez ya retirado del fútbol. Y eso estuvo, o sea, como que te retiraste en un momento muy bueno porque también abriste la posibilidad de estar ahorita como estás comentando, analizando, ¿no? De pronto en programas de, pues de fútbol, de deportes, ¿no? Y pues te ha ido bastante bien. Me da muchísimo, muchísimo gusto. Y bueno, como saben las personas que nos están escuchando y nos están viendo, este podcast de lo que se trata, sí es de conocer a la persona, pero más que la persona es puntos de vista de la persona sobre otros temas, ¿no? Temas que viviste, temas que estuviste. Tú estuviste en el América, que fue uno de los momentos cumbres, ¿sí? Top, ¿no? Top. Sí, en mi carrera, sin duda. Sin menospreciar ningún equipo que seguramente tiene grandes recuerdos, pero en cuanto a logros, top en el América. Sí. Tanto así que te hizo llegar a la selección, ¿no? Te hizo llegar a la selección en ese momento más, más cerca de estar titular, jugando, disputando los partidos, pero habías llegado un poquito antes, ¿no? Lo que pasa es que yo empiezo, más bien, llego a selección mayor sin haber pasado por los procesos de selecciones menores. Yo llego directo en el 2002 a la selección, bueno, finales del 2002, principio del 2003, después de jugar mi primer torneo como titular y de haber llegado hasta la final contra Toluca. Esa final la perdimos con Toluca, sin embargo, me fue muy bien durante el torneo y tuve una muy buena liguilla. Ok. Entonces, después de esa liguilla y de esa final que perdemos contra Toluca, yo jugando en Morelia, me llega el llamado a selección mayor por parte de Ricardo Antonio Lavolpe, que acababa de tomar la selección. Y fue el proceso hacia Alemania 2006. Ajá. El proceso en el que estuve cuatro años, de todos los jugadores que estuvieron en esa selección, yo fui el que más llamados tuve a selección y me quedo fuera del Mundial. Este, ese fue un momento súper doloroso, me fue muy mal, pero, pero bueno, estaba muy chavo. Yo ese dato no lo sabía y seguramente mucha gente no lo ha de saber, que tú fuiste quien más estuvo en los llamados y el titular, ¿quién era? Osvaldo Sánchez. Osvaldo era el indiscutible. No, 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 bueno, ese momento era más o menos como el de Guillermo Ochoa en los últimos años, ¿no? No había alguien que le disputara la portería. Ok. Este, estaba el Conejo Pérez en buen momento, incluso Adolfo Ríos en ese entonces todavía tenía buenos torneos, pero honestamente no había alguien, este, que levantara la mano y dijera, oye, ¿sabes qué? Vamos a, a disputarnos el arco. Era dueño y señor Osvaldo Sánchez de la portería. Y por todo, ¿no? Jerarquía. Por todo, así es. Andaba en un nivel extraordinario. Digo, los que estuvimos con Osvaldo durante ese proceso, fuimos varios. Yo siempre fui como el que más lo acompañó, siempre siendo su suplente. En algún momento también se agregó el Conejo Pérez, Adolfo Ríos también en algún momento estuvo ahí compartiendo. Chuy Corona y en mucho menor cantidad Guillermo Ochoa, que Memo apenas estaba empezando a jugar, apenas estaba teniendo participación, estaba empezando a crecer la figura de Guillermo Ochoa, que al final para el 2006, este, ya teniendo torneos jugados, teniendo ya la titularidad de la América, pues el que se sube al barco para el Mundial es él y al que bajan es a mí. Ok, fue Osvaldo, Osvaldo, fue Chuy Corona, si no me equivoco, y fue Ochoa. Ok. Fueron los tres porteros que estuvieron ahí, pero si no había nadie en ese proceso que le disputara la portería a Osvaldo. Sí, y es dificilísimo, ¿no? O sea, tienen todo, como dices, ¿quién le disputa al que está en un equipo que a lo mejor el equipo es popular? El equipo, el equipo va bien, tiene un buen nivel, ya ha estado en procesos antes, está muy complicado, ¿no? Entonces te quedas fuera y pues supongo que conforme iban, iba acercándose ese último año, ya estaba tambaleando tu, tu convocatoria. No, no, se tambaleó hasta el final. Y bueno, es un tema del cual no sé en qué momento quieres que lo abordemos, este, acerca de, de, de quienes llegan a selección, por qué llegan, por qué motivo, si realmente lo merecen o no lo merecen. Tiene mucho que ver el hecho de que me hayan bajado a mí de la selección para subir a Memo. Tiene, tiene varias cosas más allá de lo futbolístico, realmente. Eso, es que eso. Más allá de lo futbolístico. Porque, porque, a ver, ya, a ver, vamos a ir como desmenuzando esto porque creo que no hay un, un hilo en el cual primero se habla de esto y luego de esto. Me voy a ir muy, muy lejos, ¿no? O sea, yo veo el Tata, ¿no? La experiencia que debe tener, los años vive o nació en un país que es, coma y respira todo fútbol y de pronto a lo mejor ves jugadores que dices, ¿por qué este? ¿O por qué no este? ¿Le va mejor a él? Y bueno, eso es ahorita el Tata, pero también ha pasado con todos los entrenadores y pasa también en todos los clubes, ¿no? Que, a ver, pero entró seis minutos, metió dos goles y está en la banca, ¿no? ¿Qué por? Entonces, ¿qué sucede cuando te llaman? Pues dices, por mi nivel. Cuando no te llaman y tienes el mismo nivel, ¿qué es? ¿Qué pasa? Hay cosas que de repente no entiendes y la gente debe también saber que hay, hay muchos, hay muchos, muchas situaciones por las cuales un jugador llega a la selección. Ok. El principal, y creo que en este estamos todos de acuerdo, es el nivel futbolístico. Si atraviesas un buen nivel futbolístico, lo más probable es que llegues a la selección. Lo más probable. Lo más probable, porque después de eso está también el tema del entrenador. El entrenador también tiene un gusto futbolístico, tiene un esquema que quiere implementar en la selección. Y si tú eres un jugador que andas en muy buen nivel, pero no entras en el esquema de lo que él pretende hacer dentro del terreno de juego, pues tus posibilidades se van reduciendo. No significa que automáticamente quedes fuera, pero se van reduciendo un poco, ¿no? Si eso de repente... ¿Hay forma de hablar con él o si es bien complicado? O sea, imagínate, yo ya estoy ahí alucinando, ¿no? Güey, yo soy un jugador que corre un chingo y él a lo mejor no tiene jugadores así, pero porque su esquema no así lo manda. Y es de güey, es que tengo todo, la gente está diciendo todo. ¿Hay alguna manera de llegar al entrenador? O sea, si se puede o no se puede. Sí hay formas, por supuesto que hay formas de llegar a platicar con el técnico y no es una mala idea. O sea, si tú consideras que estás siendo relegado injustamente por X o Y motivo, si tú sientes y piensas y todo mundo lo ve dentro de la cancha, que estás haciendo muy bien las cosas, que estás en nivel de selección y simplemente no te llama, también es válido de repente contactar al técnico y preguntarle, profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Pues discúlpeme, ¿en qué tengo que trabajar? ¿Qué tengo que hacer distinto para poder llegar a selección? Yo lo que quiero es representar a mi país. Considero que estoy en un muy buen nivel. Por algo no me está llamando. Me gustaría saber si usted me lo puede decir. ¿Lo hiciste tú? No, fíjate que afortunadamente yo tuve mucha suerte en el tema selección hablando respecto a los llamados. Yo estuve en prácticamente todos los procesos de prácticamente todos los entrenadores, desde el 2002 hasta el 2018, que es cuando me quedo como titular de mi primer llamado a selección que fue en el 2002 hasta el último que fue en el 2018 ya con Juan Carlos Osorio, previo al mundial. Yo estuve en prácticamente todos los procesos, excepto con Chucho Ramírez. Chucho Ramírez fue uno de los técnicos que no me llamó a selección y no recuerdo cuál fue el otro entrenador. Fueron dos entrenadores en ese lapso del 2002 al 2018, dos entrenadores únicamente que no me llevaron a selección. Todos los demás me llevaron y lo curioso es que todos, excepto los Chucho y el otro que no recuerdo el nombre, lo curioso es que todos en su primer convocatoria con la selección siempre estuve yo. Ah, ¿meta? Siempre. Entonces en selección siempre fui llamado, siempre estuve ahí. Quiero pensar que porque mantuve un nivel parejo durante toda mi carrera, nivel que me permitió llegar a selección y que estuve dentro del ojo de los entrenadores que llegaron a la selección. En ese tema no tuve problemas. Los problemas vinieron ya cuando se venían las listas para el mundial. Ahí en una, en el 2006, quedó fuera de una forma increíble. O sea, de todos los mundiales que pudiste haber ido, el del 2006... Fueron dos. El del 2006 creo que fue el que, sin duda, fue el que más me dolió y fue el que no entendí realmente. Tú eras. O sea, yo estaba, estuve cuatro años, este, todo el proceso. Me aventé un montón de convocatorias. Yo fui a jugar los partidos a las islas porque a los partidos contra las islas y estos, pues Osvaldo de repente no iba, ¿no? Le daban descanso y al que mandaban era Moy a jugar estos partidos. Claro. Sí, se llegó al valor. No perdí un solo encuentro. O sea, con eso te digo todo. Y realmente siempre estuve ahí, siempre estuve apoyando. Y de último momento me dicen, sabes que no vas, este, va Memo en tu lugar y sí me dolió muchísimo. Y el otro fue en el 2014 con Miguel, con el Piojo. Un tema que ya todo mundo sabe, que me deja fuera de último momento también después de haber jugado el repechaje, después de que salimos campeones con América, después de que gracias a ese campeonato él toma la selección, lleva prácticamente a toda la América con algunos jugadores de León para sacar adelante el repechaje. Y bueno, yo me sentía en el Mundial. O sea, no me sentía titular de la selección, pero me sentía en el Mundial. O sea, van tres porteros. Y el segundo portero y el tercero, pues nunca juegan. O sea, en la historia del fútbol mexicano, no recuerdo yo que algún portero suplente haya jugado algún partido. Digo, no sé, puedo estar equivocado, pero no recuerdo yo que algún arqueo haya jugado un partido. Debe haber, pero no cercano. No lo sé, pero el tercero te aseguro que nunca. Sí. Entonces dije, pues por lo menos como tercer portero puedo ir. Para vivir la experiencia, ¿no? Por agradecimiento. Por lo que quieras, por lo que habíamos vivido. Y de repente al último me deja fuera. Miguel también, lo cual tampoco pude entender. Nunca hubo una explicación, nunca hubo una llamada por parte de Miguel. Oye, ¿sabes qué? No vas a ir por esto, por esto, por esto. Este, digo, su razón es entrar por no haberme dicho nada. Este, pero, pero bueno, fueron los dos mundiales en los que me quedé fuera, en los que realmente consideraba que estaba en nivel y que estaba listo para estar dentro de esa lista. Los demás, honestamente, estuvo en selección, estuvo en procesos, pero no, no sentía que de alguna manera fuera, este, o estuviera dentro de los tres porteros del técnico. ¿Nunca hablaste con Miguel sobre el tema? No, fíjate que nunca hablé con él. Yo esperaba que él se acercara conmigo. Este, me he encontrado a Miguel en muchísimas más ocasiones. Este, de hecho, él fue el técnico de mi despedida con América en un partido, en un clásico contra Chivas en Los Ángeles. Y sí, o sea, nunca, nunca tocamos el tema. Realmente seguimos hablándonos. Este, hay una relación de respeto, de amistad, pero nunca me dio una explicación. Tampoco yo se la pedí. Claro. La verdad. Te sentirías incomodón. Siento que sí, siento que será una plática medio incómoda. Y además, sé que también puede haber motivos y temas que a lo mejor me van a hacer enojar más. Entonces, prefiero ya no tocar ese tema con Miguel. Ya fue, no pasó absolutamente nada. Este, y listo, ¿no? Que esa fue realmente mi última oportunidad de estar en un mundial. Porque en 2018, a pesar de que estuve convocado con Osorio y que estuve siempre ahí, realmente había, sabía que había pocas posibilidades de ir al mundial. Bueno, aquí estamos platicando, sí, de tu experiencia y te invité, o sea, claro, somos, somos personas que nos llevamos, que platicamos, pero te invité precisamente a ti porque como que estabas, no estabas, ¿no? Fuiste un jugador con buen nivel, más o menos, había otros mejores, pero por ahí, ¿no? Y bueno, a ver, si eres un tecatito, vas a estar, ¿no? Vas a estar. Es indiscutible que no estés y tienes la calidad más alta, ¿no? Pero hay jugadores, en el caso tuyo, en todos estos años, que podía ser el mejor o el segundo mejor o el tercero mejor. ¿Qué tenía? Aparte, ya me dijiste el esquema, ¿no? Que es uno de los factores que el técnico puede decidir o no de llamarte, pero también hay otras cosas y no contigo nada más. ¿Viste cuántos compañeros? ¿Cien? ¿Ciento cincuenta compañeros en todas las convocatorias? ¿Por qué llaman a unos y a otros no? ¿También tiene que ver la actitud? Tienen que ver muchas cosas. Como te dije, lo principal es lo futbolístico. Tienen que ver también el esquema del técnico y lo que quiere aplicar y los jugadores que se puedan adaptar. Tienen que ver también, por supuesto, el jugador, si hace grupo o no se hace grupo. Si es un jugador que es muy bueno, pero es una pinche manzana podrida, entonces seguramente lo van a hacer a un lado. Si es un cuate... ¿Pasa mucho en el fútbol? Pasa mucho en el fútbol, por supuesto. Yo creo que a menos de que seas un crack, tipo Cristiano Ronaldo, tipo Cuauhtémoc Blanco aquí en México, que incluso Cuauhtémoc Blanco lo borraron de la selección. No creo, no creo. Pero a lo que me refiero es, si eres un jugador que puede influir mucho futbolísticamente en el equipo, a lo mejor pueden ser un poquito más flexibles con ese jugador. Pero si realmente no eres un jugador que destaque demasiado y aparte eres una pinche manzana podrida, pues te van a hacer un lado en todos lados. Por el otro lado, si eres un jugador que a lo mejor no eres el mejor, pero mantienes un buen nivel, pero es un cuate que haces mucho grupo y que tienes una mentalidad positiva y que de alguna manera contagias a tus compañeros de esa buena vibra, pues obviamente al técnico mismo le conviene tenerlo dentro del grupo. A ver, igual está más difícil decirme, oye, quiénes son, dime manzanas podrías, no, pero quiénes son jugadores que te tocó, independientemente del nivel, que así de güey, este güey es muy buena vibra, nos está poniendo a todos al tiro, nos sube los ánimos, un jugador así que recuerdes. Siempre hubo muchos jugadores en selección, que recuerdo desde los primeros años en los que estuve en selección, me tocó estar con el Cabrito Arellano, un jugador que todo el tiempo se la pasaba sonriendo, todo el tiempo se la pasaba haciendo buen ambiente, Luis Hernández, otro igual, jugador Jared Borghetti, el Piti Altamirano, que el Piti Altamirano sí andaba en un muy buen momento, pero además era un cuate que te hacía el día, o sea, los entrenamientos eran... Que bueno, Pablo el Pardo también futbolísticamente pues andaba siempre al 100, pero son jugadores que además de eso aportaban esto al grupo, que había una buena vibra, un buen ambiente y hacían que todos se sintieran bien. Octavio Valdés, ¿te acuerdas de Octavio Valdés? Ser un cuate no era nada este... Dotado. No, 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 o sea, no era un cuate que estuviera saliendo en entrevistas, en entrevistas, no era mediático. Claro. Era un buen jugador de fútbol, tampoco era un crack, era un muy buen jugador de fútbol, pero era un cuate que bueno, te la pasabas poca madre en el vestidor, en los entrenamientos, el güey te hacía reír a cada rato, y era de los jugadores que necesitabas tener en selección para hacerte un ambiente muy agradable entre los seleccionados. Entonces, como él, hubo varios, hubo varios que todo el tiempo, el Chapito Montes es otro, que es igual, además de que es un buen jugador, es un güey que también te la pasas a toda madre en la selección con él, y es de los que vale la pena tener dentro de la selección. Lamentablemente él dijo que ya no quería ir. Sí, no, pero entonces sí hay jugadores que, a ver, tendrá mucha motivación el técnico, tendrá equipo, auxiliares, pero podría ser, o sea, podría darse, claro que no es explícito esto, pero que haya jugadores que sí lleve el técnico solamente porque es una extensión de él para motivarlos. Puede ser, puede ser que sí, digo, por algo Jorge Campos también fue parte del cuerpo técnico de la Volpe, Jorge Campos no hacía absolutamente nada, nada. Pues ese güey nada más iba, hacía desmadre, convivía con los jugadores, él servía como, él decía que era el escudo humano de la Volpe, que él aguantaba todos los madrazos y todo, pero realmente él iba a ser grupo, él iba como confidente de los jugadores, cualquier cosa que los jugadores no podían o no tenían la confianza de ir a hablarle a la Volpe, porque pues tampoco es un cuate con el que te puedas sentar y platicar abiertamente sobre temas que no sean fútbol. De fútbol te va a hablar las 24 horas del día si quieres, pero temas que no son de fútbol es difícil, exactamente difícil platicárselos. Entonces para eso estaba Jorge y Jorge de repente, oye Jorge, fíjate que tengo esto, tengo que hacer eso. Yo hablo con Ricardo ya, él iba, gestionaba y ya venía, ok baby, haz lo que tengas que hacer. O cualquier cosa de este tipo, más personales, más humanas, no meramente futbolísticas, pues Jorge se encargaba de eso. Además de que hacía un ambiente muy chingón, por eso también fue a mundiales sin tener oportunidad de jugar, pero iba a hacer grupo y es el ejemplo perfecto de un jugador que te hace ameno el grupo, que hay mucho, mucho positivismo dentro del grupo con jugadores como él, no? Y en ese caso, pues él estaba en el cuerpo técnico. Ok, entonces así armando como el rompecabezas son los que juegan bien. Sí, son lo principal, lo más importante. Los que juegan bien están acá, no? Los que juegan bien, pero son un pedo, están acá, no están, no existen. Puede ser que no estén, sí. Puede ser que no estén, no? Debe ser un dotado, no? Debe ser un crack para que estés siendo. Y que toleren algo de las indisciplinas o de, no sé, la mala cara que va a poner en un entrenamiento tal vez. Que hagan grupo, no? Esa es la otra. Que ahí, ahí yo creo que es un tema bien, no tan fácil de hablar para los futbolistas. Los grupos, porque esto de hacer grupo se escucha chido, no? Ah, pues qué padre. Pero de pronto cuando se habla de grupos en plural, ahí ya no está tan padre, no? Porque puede ser que eso lleve a algún problema y no en la selección, en cualquier equipo. Claro, pero eso es muy normal. Ajá. Es muy normal que dentro del equipo haya grupitos, no? De repente, pues los en América, de repente los paraguayos se aislaban. De repente, este, alguno que otro extranjeros o los más chavos o los de experiencia. Ok. Si me entiendes, había diferentes grupitos que se iban armando. Pero eso, eso no es, no es tanto un problema, eh? Porque se entiende, no? Generalmente tú vas a encontrar a alguien con el que mejor te lleves. Y con él te vas a juntar. Y esos dos de repente encuentran a otro que se adapte y que le interesen las cosas que a ti te interesan. Además del fútbol. Y bueno, pues van a estar haciendo sus grupitos. Y va gente siempre en todos lados con los cuales convivas mejor o con los cuales coincidas en muchas cosas. Y estés ahí por eso. Pero al final de cuentas, esos grupos, te repito, no son tan, tan relevantes siempre y cuando el grupo entero. Esté bien. Esté bien. O sea, que tú sepas que allá están los paraguayos o allá están los argentinos, allá están los chavos. Pero tú de aquí te paras y te vas y te sientas con ellos y eres bienvenido y está toda madre. Te vas para allá y te empiezan a dar mate los argentinos o tereré los paraguayos. Y que ellos también pueden venirse para acá. O sea, eso, eso es lo que debe ser y es como, como se define un grupo realmente. Y en los clubes son más, así como me dijiste, no? Obviamente de nacionalidades, también de los chavos, son más en el, ¿cómo se llama? En los clubes, en la selección, los clubes de los grupos, ¿cómo suelen ser? O sea, ¿cómo son los grupos en la selección? A lo mejor los experimentados, los chavos, los más serios, los madrosos. Los que tienen más tiempo de selección, los referentes de la selección generalmente van a estar siempre juntos. Sí, se juntan más. Sí, generalmente, digo generalmente. Y después los que van llegando apenas a la selección, que incluso cuando llegas, pues llegas medio tímido. Sí, tratando de convivir con todos y hablándole a todos. Pero pues estás nuevo en la chamba, no es como llegas nuevo a la oficina. Pues obviamente primero tienes que ver qué onda, cómo está el ambiente para después irte adaptando. Te juntas con los de tu club. Sí, o con los que van llegando, o con los de tu club. Si tienes gente de tu club o compañeros de tu club que sean de los referentes, pues ya chingaste. Porque ya llegas directamente a la mesa buena, ¿no? Y te estoy hablando de años atrás, porque en los últimos años, esto nació desde que llegó Ricardo Peláez a la selección. Antes de Ricardo había esto, ¿no? De que llegabas a algún hotel, a alguna concentración de la selección y había varias mesas. Entonces ahí se definían las mesas de los que tienen más tiempo, los que van llegando y demás, ¿no? Los más chavos, X. Los que ya están hablando como español. Con Ricardo Peláez pasó de que, como en América, hizo una sola mesa. Entonces se hacía una sola mesa en donde se sentaba cada uno donde quería, pero era una sola mesa. Lo cual de alguna manera funciona, pero por otro lado es casi lo mismo. Porque en esta esquina se van a sentar los que se sentaban en una mesa. En aquellas esquinas se van a sentar los otros y se van a ir poniendo en secciones de la mesa grande. Que además también no te ayudan mucho porque son 23 cabrones. Y unos están allá y los otros están acá. Entonces el de la cabecera no va a convivir con el de allá. Entonces es más o menos lo mismo. Pero sí hubo un momento en selección con Juan Carlos Osorio. En el que había, no creo que había 11, 12 jugadores de la selección que estaban militando en Europa. Y sí hubo un momento muy marcado en el que llegamos a una convocatoria en Estados Unidos. No me acuerdo en qué partido fue. Es más, es más, creo que fue, ni siquiera fue con Osorio. Fue en el momento en el que estaba, no fue si Osorio o fue en el interinato del Tuca. Llegamos a la selección y de repente había dos mesas. Y en una mesa estaban sentados todos los jugadores que estábamos aquí jugando en México, en la liga. Y en la otra mesa inmediatamente se fueron los que estaban jugando en Europa. Entonces había una división muy cabrona que incluso nosotros volteamos a verlos. Y por qué se sentaron todos juntos allá y por qué ninguno se vino para acá, ¿no? Y empezaron el desmadre. Nah, pues estos güeyes se creen que son superiores. La chingada, no sé qué. Sí hubo ahí. O sea, ya son comentarios medio entre broma y broma, pero que de repente eran serios. Entonces en ese momento, ¿qué fue lo que hicimos? Nos paramos Miguel Ayun, Chicharito, el Maza Rodríguez, que era de los que estaba jugando ya acá en México. Y nos juntamos y dijimos, oye güey, eso se ve muy mal, cabrón. O sea, ve todos los europeos y todos los que juegan acá en México están muy divididos, güey. No, no mames, no podemos estar así. Tenemos que mezclarnos, unirnos, güey. Y fue lo que hicimos. Entonces ellos identificaron que estaba pasando esto. Entonces ya entre todos nos fuimos combinando para estar todos mezclados, ¿no? Entre los que estaban jugando en Europa y los que estaban jugando en México. Y eso ayudó mucho también a la selección porque ya no hubo esa distinción. No hubo esa separación. Europeos, mexicanos, MLS. En ese entonces no había nadie en la MLS, creo. Me dices que hay grupos que, mira, para los que están escuchando o viendo esto, estoy armando el rompecabezas, ¿ok? Ya estoy viendo cómo se conforman a lo mejor los equipos, las selecciones. Y los grupos, ¿no? Hay varios. No necesariamente es como los buenos y los malos, ¿no? Simplemente por preferencias de cosas, ¿no? Pero un grupo podría ayudar a que un jugador llegue a la selección. Un grupo... Del que quieras. O sea, un grupo de... Están los de la selección, a lo mejor los experimentados o a lo mejor los europeos. Y oye, ¿se quedó fuera tal o no está llegando tal jugador? Oye, profe... Depende, depende, este... Del entrenador, mucho. Porque hay entrenadores que simplemente, pues, son muy autoritarios. Y aquí se dice lo que digo yo y no me importa que... La Volpe. Podría ser, aunque de repente la Volpe también era flexible o tuvo que ser flexible. Porque cuando dejan fuera a Cuauhtémoc Blanco era porque tenía... Había problemas con jugadores top de la selección. Entonces, pues, estos jugadores fueron los que hablaron con él y dijeron, ¿sabes qué? Por el bien del grupo no conviene que venga Cuauhtémoc porque ahorita el grupo está muy bien y no sabemos cómo va a venir, bla, bla, bla. O sea, en ese momento creo que sí es importante hacer caso o de alguna manera entender lo que el grupo está tratando de decirte, ¿no? Y sí es... O tiempo, perdón. Y sí conviene, o sea... A ver, tú fuiste futbolista y sabes mucho más que cualquier persona. O sea, en serio, en serio. Un futbolista como, por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco, que a lo mejor podrá tener los problemas que desconocemos cuáles eran. Pero era un futbolista muy bueno, muy importante. En serio, ¿un grupo podría decir, y sí, que no esté tal jugador, aunque sea la diferencia en la cancha de su propio trabajo? Yo creo que en este caso específico, hablando de Cuauhtémoc, había jugadores muy importantes en la selección que de alguna u otra forma podrían suplir la calidad que tiene Cuauhtémoc Blanco, que tenía en ese momento. Uno, dos, había también el antecedente de que Cuauhtémoc había tenido problemas con la Volpe. Entonces, yo creo que si la Volpe no hubiera tenido un solo tema con Cuauhtémoc, siendo como es la Volpe, seguramente habría dicho, ¿saben qué? Porque entiendo lo que me están diciendo, pero lo necesito en mi selección. Y en cuanto llegue vamos a hablar, vamos a arreglar los problemas para que él juegue. Porque al final son dos semanas, pensando en un mundial, ¿no? Hay Copa Oro, hay cuando había confederaciones. Eso fue para Copa América. Son dos semanas, son tres semanas máximo. O sea, sí vas a convivir con él, comer a lo mejor, en el cuarto con quien le toque. Y en el entrenamiento, que sí, a veces echas desmadre o a lo mejor platicas, pero el desempeño del equipo es el más importante. Al menos eso es lo que yo creo, pero yo, obviamente, como alguien que no estuvo en mil convocatorias. O sea, realmente, ¿el grupo termina siendo más importante que durante dos semanas soportar a alguien que te pueda hacer una diferencia? Yo creo que es muy importante que el grupo esté bien. Si tienes un grupo que puede soportar a un jugador que a lo mejor no quiere tener, pero que reconoce que lo necesita en la cancha para trascender como grupo, pues entonces es válido. Pero si tienes un grupo que sabe que en cuanto llegue ese jugador simplemente todo el trabajo se va a echar a perder, por X o Y, pues entonces no conviene. ¿Sí me entiendes? O sea, la mayoría, en tu crew, por ejemplo, tú tienes un crew de 10 personas que trabajan, laboran juntos, tienen mucho tiempo y de repente hay un güey que estás convirtiéndose en una manzana podrida. ¿Qué te conviene a ti para que el crew siga funcionando? ¿Sabes qué? Gracias, güey. Aunque sea un cabrón que aporte mucho. ¿Sabes qué? Gracias. ¿Por qué no intentas? Tú eres un bueno, güey. Inténtale tú por tu propia cuenta, porque ya no estás encajando, ya no estás permitiendo que el grupo crezca y vaya hacia donde tiene que ir. Entonces, de repente es válido, en esto te platico una que, bueno, seguramente muchos ya saben y si no lo saben, bueno, aquí lo van a escuchar. Para jugar la final contra Tigres 2014, nosotros acabábamos de ganarle, no me acuerdo, a Pumas, creo que acabábamos de ganar a Pumas la semifinal. Estábamos a nada de jugar, este era un lunes, el miércoles, perdón, el jueves jugábamos el partido de ida contra Tigres 2014. Paul Aguilar, que era un jugador referente del equipo, campeón ya con el equipo durante muchos años, un jugador poca madre, un jugador que hacía el ambiente en el grupo, ídolo, se llevaba muy bien con todos, nadie tenía problemas con él. O sea, era un cuate extraordinario en todos los aspectos para el grupo. ¿Pero qué pasó? Él tuvo problemas personales con Mohamed. Él tuvo muchos problemas con Mohamed, no se llevaban bien, también el Mohamed era el técnico. Aún así, Mohamed nunca lo hizo a un lado, siempre jugó, siempre fue titular, siempre estuvo, porque sabía y entendía a Mohamed que lo necesitaba. Y como Paul no tenía problemas con el grupo, era simplemente con él, pues decía, está bien, yo me la aguanto, no hay problema que no me lleve con él, pero el grupo lo necesita y lo pongo a jugar. Después de esa semifinal hubo un problema muy fuerte entre Paul y Mohamed. Se agravó. Fue tan fuerte el problema que Mohamed lo hizo a un lado, lo relegó del equipo, le dijo, ¿sabes qué? No te quiero en mi grupo, adiós. ¿No? Obviamente esto a días de arrancar una final. Entonces nosotros como grupo, como jugadores, entendimos que lo que había hecho Paul había estado muy mal. O sea, reconocíamos el gran compañero que teníamos, pero reconocimos también. Y que es un jugadorazo. Pero entendimos que lo que había hecho estaba muy mal y él se había equivocado. No había sido un error del técnico, había sido un error del jugador. Claro. Entonces, y de hecho nosotros le decíamos, Paul, no güey, te estás equivocando, tranquilízate. No, que demás, no pasó lo que pasó. No nos hizo caso a los que le estábamos tratando de orientar. Tienen el problema, lo corre Mohamed, se va con Ricardo Peláez a decirle que lo había corrido Mohamed, que ya se iba. Ricardo Peláez dice, a ver, espérate, vamos a empezar, vamos a jugar una final. Como que te corrió el técnico, regresa Ricardo Peláez y le dice a Mohamed, oye, ¿sabes qué? No, no, Paul tiene que integrarse al equipo. ¿Cómo que lo corrieron? Tienen problemas Ricardo Peláez con Mohamed, tanto que Mohamed dice, bueno, pues ahí está tu equipo, juega tu final, yo me voy. Se sale Mohamed del entrenamiento con su cuerpo técnico. Madres, ajá. Y entonces ahí es donde nosotros nos quedamos como que, güey, o sea, espérate, ¿cómo que no tenemos técnico? ¿Cómo que no está Paul? O sea, el grupo es lo más importante, el equipo, estamos a nada de jugar una final. Entonces vamos, en representación del equipo, fuimos Miguel Ayuno, Oribe Peralta, Rubén Zambuesa y yo, a hablar con Ricardo Peláez y a decir, a explicarle a Ricardo Peláez qué era lo que había sucedido. Ese pinche Ayuno está en todo. Sí, ese es de los líderes, esos son los cuates con mucha personalidad. Fuimos nosotros cuatro, le explicamos a Ricardo Peláez porque él no estaba enterado de todo, no tenía el contexto de la situación. Le platicamos lo que había sucedido y dice, ah, ok, perfecto. Entonces, ustedes qué quieren? Ustedes como grupo? No, pues ya hablamos, porque antes de ir a hablar con Ricardo, juntamos a todos los chavitos, los grandes, a todos, los juntamos a todos. Dijimos, a ver, cabrones, qué nos conviene a nosotros como grupo? No, pues nos conviene tener entrenador. Si no, cómo chingamos vamos a jugar un partido, una final, si no tenemos entrenador? Ok, a ver, están de acuerdo que lo que hizo Paul está mal? No, pues sí, la neta sí estuvo, porque todos lo vimos, estuvo la chingada. Entonces, qué hacemos? Pues no, pues queremos jugar una final. Ok, entonces, quieren que vayamos a hablar con Ricardo para explicarle toda la situación y que tengamos técnico para jugar? Sí, por supuesto. Ok, vamos. Entonces, llegamos con Ricardo, le platicamos todo, dijimos, el grupo está enterado, el grupo quiere, que tengamos técnico para jugar la final. Oye, pues no mames, no puedes, o sea, no podemos estar sin técnico. Entonces, Ricardo entiende todo esto, lo que, lo que fuimos como grupo a explicarle, va a hablar con, con Mohamed, este, y de repente sale Mohamed ya a dirigir nuevamente y salimos a la final. Paul Aguilar se fue. Ricardo Pelaz habló con él y le dijo, sabes qué? Pues tú ya chao, o sea, vete ya de vacaciones y al siguiente torneo nos vemos. Este, salimos campeones contra Tigres y terminando el torneo después de salir campeones, Mohamed se va. Sí, fue, fue, fue una final totalmente atípica. Digo, no, no les estoy, a lo mejor muchos no se la sabían, les estoy platicando lo que sucedió, pero realmente era un tema que, que ya se sabía, no? Que había quedado fuera Paul. Aquí se priorizó al grupo por encima de un jugador, e independientemente de que ese jugador, pues era un gran jugador, siempre estuvo con el grupo, pero en esta ocasión se había equivocado. Claro. Así de fácil. Y cuando te equivocas, ni modo, si no lo aceptas y si no eres capaz de, de recapacitar, de no entender, pues bueno, lo siento mucho, pero primero está el grupo y ya después están todo lo demás. Y lo bueno es que todos estaban de acuerdo, porque en una de esas, uno decía, unos decían que no, y ahí sí, no? No un rollo, pero lamentablemente para, para Paul había sido muy evidente. claro que había cometido total. O sea, no, no había forma de defender. Así que no puedes defender lo indefendible total, total. Bueno, me queda clarísimo la diferencia entre crack, grupo, error, no? Que, que hay que, hay que saber y hay que pensar. También dicen, por ejemplo, no? El caso más reciente, a lo mejor de Ormeño, de jugadores que están, de jugadores que están, pero que como no están en clubes, a lo mejor importantes, no llegan, eh, que igual y ni siquiera era por, por eso, no? Pero se atribuye. Pero sí, sí, es evidente que hay muchos jugadores que llegan por el club en el que están. Cuando hay jugadores que a lo mejor están en Puebla o en San Luis o que están jugando un torneazo con compañeros que a lo mejor no tienen la calidad que el buenísimo, no que está en la selección. Si tiene que ver el club en el que juegas. Yo creo que sí, si tiene que ver. Te cuesta un poco más trabajo, pero no significa que no tengas posibilidad. O sea, si estás en un equipo que no está bajo los reflectores semana a semana, en un equipo a lo mejor no tan, no, no tan reconocido en el fútbol mexicano, un equipo, no sé, para ponerte ejemplos, el San Luis, el este, tal vez, no sé, Necaxa, Juárez, equipos como, como estos que no, que no tienen tantos reflectores. Pues si te cuesta más trabajo, pero no significa que no puedas estar. No, no, claro, claro. Si eres un jugador que destaca en tu club y repito, encajas en el esquema del técnico nacional, obviamente te van a llamar. Esa es una realidad. Digo, yo estuve, mis primeras convocatorias estaba en Morelia, un equipo muy regional, un equipo que sí tenía el respaldo de la televisora, este, pero, pero tampoco es que tuvieran mucha ingeniería, gerencia en las decisiones de la federación. Y sin embargo, estuve en selección prácticamente todo el tiempo que estuve en Morelia. Entonces, te cuesta un poquito de más trabajo, sí, pero al mismo tiempo, si destacas y tienes un buen nivel futbolístico, estás. Hay casos, como te puedo poner un ejemplo muy específico, de un jugador que en la actualidad no entiendo por qué no está en selección, y es Fernando Navarro. Fernando Navarro de León, porque ahorita ha lastimado, pero antes. Sí, pero antes de lastimarse, bueno, no entendía a un jugador plurifuncional. Solamente le faltaba jugar de portero, nada más, pero jugaba de lateral, de medio, campista, de centro, delantero, incluso en algún momento jugaba por las dos bandas, jugaba donde, donde lo pusieras, no? en el esquema de Nacho Ambriz. No entiendo o nunca entendí por qué no fue llamado, pero volvemos a lo mismo. Hay motivos que solamente el técnico sabe y pueden ser futbolísticos o no, pero no te los va a compartir y a lo mejor te van a decir y te va a dar alguna explicación, este, que no te va a dejar totalmente satisfecho. En algún momento llegué incluso a escuchar que por la altura, que porque a lo mejor no era un jugador tan alto y digo yo no entiendo, pero el Chapito Montes sí estaba, no? O sea, no estaba Navarro, no estaba el Chapito Montes. Y luego fue borrado también, Que dices, cómo? Que fue borrado porque este, él creía que cuando iba a selección, pues simplemente no, no estaba teniendo las mismas oportunidades que los demás, pero, pero sí hay, hay situaciones y hay, y hay cosas que como aficionado, como espectador, en este caso, yo ahora como analista, pues no entiendes porque ves semana a semana un jugador que está destacando, destacando, destacando y la está rompiendo, rompiendo y de repente no lo llaman a la selección y dices. Que necesitan. Exacto. Qué le hace falta? Por eso luego surgen las teorías conspirativas. Es que no está en el América. No, estuviera en Chivas más fácil. No, pues que en Cruz Azul. Pero por eso, por eso te pregunto, no? Es el reflector. A lo mejor podría estar mejor en otro club e incluso no sé. Hoy en día, claro, el América es el América. Chivas es Chivas, pero, pero hay clubes en donde ya hay un, una economía mucho mayor que es de haber no me voy a la América porque estoy a lo mejor en León y me va muy bien, pero si puede ser una onda de oye, es que si me voy a América, a lo mejor si llego a la selección. Sí, yo creo que puede ser una condicionante, pero muy, muy baja. en un porcentaje muy bajo, tal vez podría aplicar antes, hace 10, 15 años. Te puedo asegurar que el porcentaje de probabilidades de estar en un grupo, en un equipo, perdón, grande del fútbol mexicano y llegar a selección era mayor. O sea, estar en América, en Chivas, en Pumas, en Cruz Azul, estabas con muchísimas más posibilidades de llegar a selección, teniendo el mismo nivel que si jugabas en un equipo como Morelia o como Irapuato, ¿me entiendes? Ahí sí te puedo decir, ahora, hoy en día, creo que no. Creo que podría haber algún porcentaje, pero es mínimo realmente, porque ya han abierto muchas plataformas, incluso digitales, en las cuales se analiza a los jugadores por su rendimiento. O sea, ya no solamente es lo que ves en televisión. Oportunidad de gol. Si no es la información que le llega a los técnicos y sobre todo a los de la selección, la información que les llega semana a semana del rendimiento de cada uno de los jugadores. Duelos ganados. De los equipos. De los disfrutados. todo, todo. Antes no había esas herramientas. Entonces, antes era la percepción del técnico y sus auxiliares de los partidos que lograban ver. Ah, mira, este güey jugó bien, este dio dos pases. Que lograban ver. Lograban ver, ¿no? Y generalmente se enfocaban en los equipos grandes, ¿no? Contra quién jugaba el América. Ah, pues si jugabas contra el América, entonces te estaban viendo, güey. Claro. Si jugabas contra Chivas, ah, te estaban viendo. Pero si había un partido, no sé, Chiapas contra Irapuato, ¿quién carajos iba a ver? Salvo la gente que vive en estas zonas, pero difícilmente algún técnico iba a ver estos partidos. Ahora no, ahora le llega mucha información al técnico nacional. Hay muchísima gente visoreando cada uno de los partidos y saben perfectamente bien dónde está el talento, independientemente del equipo en el que esté. Ok, bueno, estamos con el rompecabezas. Estamos con el rompecabezas. Armando el rompecabezas. Estamos hablando el rompecabezas. Yo tengo la gran, 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 o sea, hay muchas conspiraciones que la gente cree y hay muchas que digo, ah, es una tontería, ¿no? O esto no, o esto sí, el equipo, ¿no? Lo que dices, el equipo me parece que sí puede ser un determinante, pero he visto jugadores que están y no, no tienen nada que ver, ¿no? Pero hay dos que son las siguientes. Una es los patrocinadores. Sí tiene que ver, porque platicando con otros compañeros que estoy en un programa de apuestas y así, que platico con Raúl Ortiz, con Schutz, con otro que se llama André, Que son compañeros y decimos, es que son muchos factores. El mío es los patrocinadores. Ellos me contestan, pero para que los patrocinadores se fijen en los jugadores, deben de estar. Sí. Pero ese jugador que ya está haciendo imagen de la marca, porque también según yo sé, esto es, son cosas que yo te voy a decir lo que sé, ya me dirás, sí, sí o sí no, pero el jugador lo convocan porque es bueno. El patrocinador tiene muchos la selección, los patrocinadores, y ellos no podrían elegir siempre. Ay, yo quiero 8A en todos, ¿no? O sea, tienen que elegir a otros, ¿no? dentro de sus posibilidades de patrocinar a la selección. Y de pronto ese jugador ya no está en ese nivel. Y sigues siendo convocado. Es una de mis grandes teorías que sí, tiene que ver con los patrocinadores, el que te convoquen o no. ¿Es cierto? Sí tiene que ver algo el tema de patrocinadores. Por supuesto que tiene que ver. Te repito, no sé ahora, no sé hoy, en este momento en selección, qué tanto influyen los patrocinadores, pero una de las razones por las cuales yo creo, porque nadie me lo ha confirmado, pero yo creo que me quedé fuera del 2006, es precisamente por eso. El tema de patrocinadores, sobre todo de algunos jugadores que querían tener, de patrocinadores y de equipos en ese momento, ¿no? Pero sí me tocó ver a muchos jugadores que estaban en selección, a pesar de que no estaban en su mejor nivel, pero que seguían estando en selección por temas de patrocinadores, ¿no? Una marca, sobre todo una marca que le mete mucho dinero a la selección, sí tiene poder de decisión. Claro. Sí tiene poder de decisión de, oye, ¿sabes qué? Porque como lo acabas de mencionar, tú eres patrocinador de la selección y tú dices, oye, voy a grabar un spot para la Copa Oro, necesito cuatro jugadores y necesito a fulanito, 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 fulanito. La selección te dice, oye, espérame, no, güey. Ya están en tres marcas. Exacto. Te voy a mandar a fulanito, 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 fulanito. Ah, ok, perfecto. Si me entiendes, eso también la selección tiene el derecho a gestionar a qué jugadores manda a qué marcas, pero la realidad es que las marcas que meten mucha lana, ellos te pueden decir, ¿sabes qué? Yo quiero a tal, tal, tal. Y no le puedes decir que no por la lana que está metiendo a la selección. Ok. Entonces van a tener mano en escoger a los jugadores que quieren para sus campañas, ¿no? Y ya después los demás patrocinadores, pues los que vayan quedando van a poder elegir. Ok. Pero generalmente si es una marca que le está metiendo mucha lana y tiene un jugador que está haciendo imagen de su patrocinio del spot de Copa Oro, pues lo más seguro es que ese jugador tiene que estar en Copa Oro. ¿Sí me entiendes? Ok, porque si no... Ahí te va la otra, ahí te va la otra, que eso no tengo, no me pasa ni por aquí. Todos suponiendo, este, vamos a suponer uno que ni siquiera está ni va a estar, Carlos Vela, ¿no? Carlos Vela, todos lo quieren, pero pues ya no puede estar en más marcas. Entonces dame a otro. ¿Cómo se decide quién es el otro? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, Moisés, ¿por qué dirían que Moisés y no corona? ¿Por qué una marca pide a este jugador específicamente? No, porque también la selección lo ofrece, ¿no? ¿O es más bien la marca? más bien es la marca. La marca es la que dice, oye, ¿sabes qué? Voy a grabar un spot. El spot tiene que ver con que voy a mandar un despeje y el jugador la va a controlar de pecho y de repente va a tirar a gol. Entonces necesito un portero que despeje, necesito a un delantero que recepcione y tire a gol. Ok. Entonces automáticamente necesitas un portero, necesitas un delantero, ¿no? Uy, Henry Martin, no va a poder ni grabarlo. Ahí vas tú y dices, ok, ¿qué porteros pretendes? ¿A quién quisiera? Pues quiero a Memo y quiero al Chucky. Oye, pero Chucky no me vale madre, quiero al Chucky. Ok. Y es una marca que está metiendo un montón de lana, pues obviamente ahora le van, ¿no? Si eres, si ya, si esos dos jugadores ya están en muchas, este, campañas de publicidad y hay otros que no tienen absolutamente nada, le vas a decir, oye, ¿sabes qué? Este, oye, ya lo tengo acá. Y a lo mejor no eres una marca que mete mucha lana, ¿no? Pero tienes derecho a escoger jugadores. sí, sí. Oye, este, pues fíjate que a Memo y al Chucky, pues ya lo tienen en un montón de campañas, o sea, y por ejemplo, pues está Cota, que Cota no tiene ni una sola, y está Henry Martín, que tampoco tiene ninguna. ¿Cómo ves? Órale, pues va, ¿no? Entonces, al fin de cuentas son seleccionados y van a estar en el mismo torneo. Claro. Entonces, en ese, en ese caso también la selección se encarga de que todos los jugadores tengan oportunidad de participar en campañas de publicidad. Eso, en eso, en eso lo hacen muy bien y no dejan que alguno que otro acapare todas, ¿no? Porque ni se puede. Ni siquiera se puede. Porque aparte no se puede, por temas de tiempo. Ajá, y aparte, si, si es tan importante, va a tener un chorro de cosas, ni siquiera, a lo mejor va a estar en México. El único que podía hacer eso era el piojo. Él sí estaba en todas, absolutamente todas, todas, todas las que pudiera haber. Y aunque no fueran de la selección. Encontraba el tiempo para grabar lo que fuera, pero estaba en absolutamente todas. Bueno, esa pieza del rompecabezas está muy grande, muy grande, y se termina casi de armar. La otra es que creo yo también es importante, o no sé, son representantes. ¿También es ese factor para que esté en la selección alguien? Mira, el tema de representantes en selección, yo creo que, no sé antes, pero en el tiempo en el que yo estuve en selección, yo no recuerdo en ningún momento haber escuchado, o haber sabido de algún representante que tuviera injerencia en selección. Ok. Digo, no te puedo decir que no, tampoco te puedo decir que sí, yo no puedo afirmar absolutamente nada, porque no me consta. De todo lo que yo te estoy hablando y lo que te estoy diciendo es, a mí me tocó vivirlo, a mí me tocó ser uno de esos jugadores que no tenía muchas participaciones con campañas, y de repente me hablan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues le toca a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, este, ir para acá. A ti, a ti, a ti, le toca ir para acá. De repente nos asignaban a los que no nos pedían mucho las marcas. Ok. Por eso me atrevo a hablar de esto, y de todo lo de Cuauhtémoc Blanco, digo, pues yo lo supe, y como lo supo muchísima gente, alguna o qué otra persona, y todo lo que te estoy diciendo a mí me consta, pero en este tema de los representantes, yo no te puedo afirmar ni te puedo decir, que te digo, no lo dudo, pero tampoco te lo puedo confirmar, porque los representantes sí, sobre todo antes, antes tenían mucha injerencia, y si hablamos de un representante que tuviera mucha injerencia, en un equipo, era Carlos Hurtado en Cruz Azul. Digo, esto ya todo mundo lo sabe. O sea, esto que te estoy diciendo, sí, en clubes. Sí, en clubes, por mucho tiempo, Hurtado tenía un monopolio impresionante en lo que era Cruz Azul. Él decidía qué jugadores iban a llegar al club. Hasta hay personajes que interpretan gente de la vida real en series, ¿no? Sí, sí, que hay series que hablan de esa, ¿no? Ahora no sé, yo digo, esto fue muy, muy sabido por la opinión pública, y dentro de los futbolistas, nos enterábamos de muchas cosas que pasaban en Cruz Azul con este señor, pero en selección honestamente no nos sabría decirte, no sé, porque ahí sí no sé nada, ni me atrevo a afirmar absolutamente nada, porque simplemente no lo sé. Ok, ok, bueno, creo que ya tengo el mapa más armado, y me queda muy claro un montón de cosas que en serio te agradezco mucho por compartir. Es bien difícil el poder saber la psicología del técnico, porque al final él decide, aunque ya vimos que hay factores que el técnico le puede encantar a este jugador, pero si está loco, ¿cómo lo convocas? Claro, o a lo mejor cometió alguna indisciplina. Claro, se peleó casi a golpes o a golpes con él, ¿cómo sabes? Entonces es complicado, y ya como para finalizar, amigo, ¿cómo sientes estos llamados a la selección? Independientemente de nombres, ¿no? ¿los ves bien? ¿los ves raros? ¿los ves... ¿te terminan de gustar los llamados? ¿Los de ahorita? Sí, yo creo que ahorita están jugadores que se merecen un lugar en selección. Ok. Este, jugadores que tienen la capacidad para poder representar a nuestro país, y sobre todo también, creo que dentro de lo que quiere el técnico, pues ha escogido, ¿no? Y ha escogido bien. Lamentablemente estamos atravesando una etapa en la que no hay tantos centros delanteros goleadores, este, de dónde escoger, ¿no? Y los que han tenido su oportunidad, de los que han tenido su oportunidad, pues Henry Martín es el único que está con posibilidades. Alan Pulido actualmente está lesionado. Claro. Este, Raúl. Funes Mori está llegando a selección, lo cual es otra buena apuesta por el Tata Martino, pero hay que ver qué tal se adapta, porque viene también de un parón, de vacaciones, este, vamos a ver qué tal se adapta. Y toda esta temporada tampoco le fue bien. No, no terminó bien, le fue muy bien al principio, pero no terminó de la mejor manera, ¿no? Este, pero tiene capacidad, eso lo sabemos. El Chicharito, pues al parecer por un tema extra cancha, no está en selección. Lo que decimos, lo que decimos es que algo pasa y... Algo pasa, que solamente ellos lo saben, se especula mucho en cuanto a un tema de una indisciplina, de una situación en la cual él no quiere aceptar, y por eso es que el Tata no lo ha llamado, ni piensa llamarlo, este, pero bueno, son especulaciones únicamente, y Raúl Jiménez ahorita, que es el titular, el centro delantero titular, gobernador de la selección, pues sabemos lo que le pasó, y no está todavía en condiciones de regresar. Entonces, ahorita, en ese tema, en esa posición es donde tenemos problema, en medio campo, creo que tenemos una media cancha muy nutrida. La mejor, en este momento, en mucho tiempo, de lo mejor. Y la defensa a mí no me gusta. De repente, también está, está media, media dudosa, en ocasiones, hay momentos en los que juegan muy bien, por ejemplo, juega Héctor Moreno con Salcedo, y pueden tener buenos partidos, de repente César Montes, hace mancuerna con, 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 con Moreno, y también hacen buenos partidos, este, de repente Néstor Araujo, tiene buen nivel, de repente, se ve lentísimo, algunos errores. O sea, como que le hace falta también ahí, apuntalar un poquito el tema de la defensa, pero hay jugadores jóvenes, eh, Johan Vásquez, está, eh, el, el Tiba Sepúlveda, que, que, lamentablemente también han tenido altibajos, pero, es otro jugador que, próximamente estará encargándose ahí, de la defensa central, de la selección. O sea, a César Montes yo le tengo mucha fe, eh, Edson Álvarez es un jugador que puede jugar también, como defensa central, sin ningún problema. Romo es otro que puede, puede jugar como defensa central, sin ningún problema. O sea, yo, hay formas de poder, eh, solventar el tema de la defensa. La delantera es el. La delantera es ahorita donde nos está costando mucho trabajo, y creo que el Tata Martino también está, eh, pues, pensándole mucho qué es lo que va a hacer para el tema del centro delantero. Tiene presión. Tiene presión. Afortunadamente, hemos visto que cuando el Chucky Lozano juega como falso nueve, ha funcionado, entonces eso nos puede dejar un poco tranquilos, pero sí, hace falta ese matador en el área, ¿no? Que, que no tenemos en este momento. Totalmente de acuerdo a mí. Sí, sí, de pronto me, los que, los que deben de estar están, pero siento yo que luego hay posiciones ahí que, eh, a lo mejor podría estar otro de los que sí están, pero están en la banca, ¿no? eso es lo que yo creo. Te agradezco muchísimo. Es un tema, eh, un tema difícil, porque, o sea, al final tú no eres entrenador, pero sí fuiste jugador, eres analista, y estás en ese limbo en donde yo, yo te siento todavía como jugador, como que estás más de este lado, la neta, la neta, ¿no? Porque nunca has estado el DDT, ¿no? No, y ni pienso estarlo. No, pero hay algo que se nos olvidó también mencionar, que dime, yo creo que también es muy importante. Mucha gente solamente ve los partidos, ok, pero nunca ven los entrenamientos, y el día a día también es muy importante para un técnico tomar decisiones para el fin de semana, ok, porque, digo, a lo largo de los 20 años que tuve de carrera, me tocó ver a muchísimos, muchísimos jugadores que, bueno, en los entrenamientos la rompían. Dioses. Y los ponían a jugar el fin de semana, y decías, güey, ¿dónde está ese jugador, cabrón? ¿Dónde está ese cabrón que se quita tres de encima? ¿Dónde es ese jugador que rompe todas las jugadas? A mí me contaron esa, específicamente del bullying, en selección. Y luego, yo estoy hablando de un club, ¿no? Y luego eso trasládalo a selección, porque puede ser un crack en tu club, llegas a selección, y en selección en los entrenamientos el técnico te ve, y dice, puta madre, ¿dónde está el güey que cada fin de semana en su club la rompe? Porque yo lo estoy viendo entrenar, y tiene muchas deficiencias, no controla bien el balón, no se mueve adecuadamente, sus perfiles son muy malos, o sea, un montón de cosas que nosotros como espectadores no vemos. Y toda esa información la tiene el técnico. Entonces, al final de cuentas, yo creo que sí debemos confiar en lo que el técnico ve, día a día, entrenamiento tras entrenamiento, para saber qué es lo que pone el día del partido. Y muchas veces cuestionamos un montón, por lo que nosotros estamos acostumbrados a ver únicamente los fines de semana, pero no sabemos qué pasó entre semana. No sabemos qué fue lo que hizo este cuate, si en la semana a lo mejor uno se ganó su lugar el fin de semana, y el otro lo perdió, independientemente de quién sea. Andaba trotón y el otro se rompió la madre. Exactamente. Entonces tú no sabes eso porque no lo viste y de repente llega la alineación el fin de semana y dices, caray, ¿por qué no está este güey? ¿Por qué está este? ¿No? Y pues tú no sabes qué fue lo que pasó el fin de semana, el entre semana. Entonces ese tema también, el día a día es sumamente importante y es algo de lo cual pues estamos como espectadores con los ojos cerrados. Solamente vemos lo que pasa el fin de semana. Total. Y justo, justo ese es el podcast, ¿no? Por eso es el podcast que se pasa a la raya. ¿Por qué? Porque todo esto que hablamos no se ve en el juego. Nada de lo que hablamos se ve en el partido. No se ven si quién trae a qué promotor, ni qué patrocinador, ni el cuarto de hotel, si se pelearon, si se desvelaron. Nada se ve en la cancha, pero todo influye dentro de ella. Claro, claro. Y te agradezco muchísimo, Moisés, en serio, muchas gracias por revelar todo esto, por platicar, por tu tiempo, porque espero que no sea la última vez que vengas por acá. Y bueno, tienes tus redes sociales, Moimu TV, también en Twitter. Moimu 23, Twitter, Instagram, Facebook. Todo. Moisés Muñoz, así es. ¿Y? Están todas las redes, hasta TikTok también ya. ¿Ya? Ya tengo sitio, pero no estoy muy activo en TikTok. Ya baila, güey. No estoy muy activo en TikTok. Y créeme que yo creo que lo último que haría será ponerme a bailar en TikTok. Pero sí, también ahí está la cuenta de TikTok, así que para que lo sigan. Te agradezco un montón, amigo. Nos vemos en Copa Oro, espero. Así es. Que no sé si esto está saliendo cuando estamos ahí en Copa Oro, pero bueno, toda la gente de Estados Unidos seguramente lo va a ver ahí dando sus, sus tours para que te saluden, ¿no? Te agradezco mucho. Y esto fue muy fuera de lugar. El podcast que se pasa de la raya. Les agradezco mucho. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Nos vemos la próxima.